Hola, hola, calcetines, bienvenidos a un nuevo video, son 94gamer Bienvenidos a Pokémon Hergol SoulSilver Con Neotrath, hola, Neotrath Hola, ¿qué pasa? Capítulo 10, si no recuerdo mal Vamos a continuar, chicos Vale Hemos leveado Y ayer, para los que no habéis visto el canal de Neotrath, pasaos a mirar Porque no vais a entender nada de lo que ha pasado aquí, entonces Porque el equipo se ha recompuesto Gracias a Dios Sí, hemos recompuesto el equipo Por fin Vale, vamos corriendo para la ciudad Iris, que nos toca Nos hacía falta Sí, sí El movimiento Ginásio de Ciudad Iris está al 25, ¿vale? Tenemos muchos niveles por encima todavía ¿Hacemos el combate doble que hay aquí contra las dos señoras? ¿Hacemos el combate doble con un par? ¿Quieres? ¿Te apetece? Me apetece, me apetezco Espera, el de las chiquillas, de las chiquillas, ¿eh? Sí, 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 el doble este Venga ¡Hable, las niñas! Sí, sí, el de las niñas Vale, vale, pues espérame, que estoy llegando ¡Venga, luchemos! No, no, tienen que rimar ¿Cómo me ha llegado ahí tan rápido, tío? Espérame Porque eso es guay Pero tienen que rimar Si uno dice, venga, luchemos La otra tiene que decidir Eh, os apoderaremos No hay aquí mis Pokémon No, no tiene sentido Tienen que rimar los ataques Si no, nos mola Sí, eso es cierto Son gemelas falsas Son gemelas falsas, sí Vale, me sacan ¿Era por aquí arriba? Ah, bien, mira, perfecto Me voy a sacar un Rayquaza y un Mewtwo ¿Qué? No, es broma Bueno, un Lowmove y un Bellum Está cagado Está cagado Está cagado ¿Te imaginas? ¡Pam! Rayquaza y Mewtwo Te quedas en plan ¡Ah! Ahí me han chocado Un Dusnoir Queda un poco de miedito Eh, no estoy todo ciertas cosas Quiero fuego a Bellum Y tú lo vas a hacer Subierto hacia abajo Subia, subia in a Bellum Voy a por Bellum Subierto hacia abajo Y lo fallas Y lo fallas Tienes los huevos enormes ¿Voy a los...? ¡Ojo! ¡No! ¡Viva, amiguito! Que se te ha muerto ya, tío ¡Pero tío! El... El... El Togemi Ya sé cómo se puede Que nos ha durado Un episodio, tío ¿Pero qué quieres que haga? ¡Si me ha hecho crítico! ¡Ecima de tipo agua! ¡No he entendido nada! Creo que me ha cambiado El Slowpoke De tipo y me lo ha matado Y ya está Ya estaría Ya estaría Ya estaría Es que... Es que... Es que para qué quieres más Ya estaría No he entendido nada Lo que ha pasado Es que no he entendido Encima... No... Y... 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 Y estamos casi sin vidas Onda voltio Onda voltio Cuidado Onda voltio Cuidado Onda voltio Cuidado Vale, no Me asustó Da igual Son guapos Creo que me importa Ya, sí, sí Vale, perfecto Me pasa por no hacer esto antes Me pasa por no hacer esto antes Es que... Me pasa por no hacer esto antes Es que me pasa por no hacer esto antes No, no sé Es que... Y fuera Fuera Ya está, vale Vale, pues a dejar al todo, Epi Vamos a enfrentarnos a estas cámaras Pero que no sé que me ha hecho Me ha hecho un crítico Y encima creo que me ha cambiado En el loku de mierda Me ha cambiado el tipo a fuego Y me ha hecho un ataque tipo agua O sea, son unos hijos de puta Son unos hijos de... Que te ha cambiado el tipo a fuego Sí Ha hecho un ataque creo que me cambiaba Todo epi de a tipo fuego Y coge él y hace un ataque tipo agua Hostia, si están aquí las ruinas alfa Sí, claro Obviamente Son malos Están vienen más rápido Pues si no recuerdo mal Nos quedan 14 vidas Claro Si tú decidas mal Va a tardar o menos A ver Bueno, porque vamos a verlo Creo que sí Nos quedan 14 vidas Si no recuerdo mal 1, 2, 3, 4, 5 Sí, 14 vidas nos quedan Nos quedan 14 vidas, señor ¿14 vidas? Sí, sí, pero bueno Ya eso nos quedan Pokémon Bueno, es el Raticate En mi caso Los demás son los Pokémon Que ponen un ataque Se supone Bueno Mi Cloister tiene una defensa especial Que como la hagan Trueno le matan Pero eso es perfecto Bueno, Trueno Llamarada Bueno, Llamarada No, 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 porque la hace P1 Es cierto Pero una ataque en plata Tampoco creo Creo que sí El eléctrico No, el eléctrico Y tipo lucha también El tipo lucha también te hace Caquita Sí Pero lucha es más difícil Que sea de categoría especial Puede ser Sí, es federal Por ejemplo Cambio de eléctrico ¿Dónde estás? Por cierto, ya Camino de ruinas alfa Para así Paranigo otra vez Pero, ¿por qué pasas por ruinas alfa? Si no hace falta Es pasar por ruinas alfa Que es más rápido llegar a esta ciudad Que a la otra Menos caminas Vale, ya Yo estoy aquí Dante de las dos Yo estoy llegando Dante de las dos arriba Que supongo que sea combat de doble también, ¿no? Es que tengo muchos tipos normales ¿Quieres más combat de doble? No, sí, venga Para adentro Es que Eso se puede evitar tampoco Así que Tienes gracia Podemos llevarnos bien Y yo te mataré Vale Se lía, ¿eh? Verás como se lía Ahora he perdido yo Ya está Cameroon Cameroon y Farfetch'd Pues vamos a por el Cameroon, ¿no? Tocaría ir a por el Cameroon mucho, además Un Shilgon De estos tocahuevos Y un Girafari Garra-Dragón Vale, casi lo he matado Si contas, no Vale Derribo, muerto Menos mal Vale Solo me queda el Farfetch'd a mí Bueno, es verdad Lo entiendo Porque un Lowdred Me ha sacado ahora Vale, por supuesto Me ha quedado más Girafari Llega por Lowdred Pero me ha sacado por Lowdred En plan, joder Lowdred Qué guapo eres Llegui-tili De esto Es un Llegui-llegui Llegui-llegui-llegui Llegui-tiki Tiki-tiki Llegui-tiki 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 Llegui-llegui Farfetch'd muerto Ray Burbuja Casi No tiene sentido Esta vida Esta vida dejó de tener sentido Cuando la vida dejó de tener sentido Si es que no tiene sentido Esta ya la de 1 en 1 Garra-Dragón Si de 1 en 1 ya ha muerto Ya está Vale Yo ya estoy Yo ya estoy Yo ya estaría De hecho Vale Me estoy enfrentando al último Un Blastoise Ah, no pienso Si tienes amortiguador Es verdad Amortíuate Ah, o sea Puedo, con amortiguador Puedo curar Sin, sin tener que ir Al dentro del Pokémon Ay, qué guay Desde el menú Sí, sí, sí Y llegaremos Ciudad Iris Uy ¿Quién ha muerto? No ¿Quién? ¿Qué? Se me ha quedado un PS Sayori Gracias Gracias Bill Hola, soy Bill ¿Y tú eres? ¿Soc, dices? ¿Sabes? Yo no entiendo Y casi te matan a Sayori Con lo que casi matan a tu Empoleon ¿Conocen la región de Hoenn? No, conozco que casi matan a mi Empoleon Bla, 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 bla ¿Con quién hablas? Con Bill Porque Bill 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 El dios de la destrucción ¿Sabes? Bill Ah, vale Es ese ¿Te está llamando por teléfono o qué? No, no Me lo conto en el centro Pokémon De Ciudad Iris Ah, vale Ah, vale Sí, ya me está hablando Señor Es Bill Es el dios de la destrucción Ahí donde lo ves Sí, ahí está Es precioso Debajo de los pantalones esconde una cola Vale, tenemos que ir arriba del todo a la torre de Jojo ¿Vale? Así que cuando llegas Vale, la torre está... Vale La torre tu guapa, tu flama Vale Esto es la torre Va adentro, sí Arriba del todo Esto no es El control de la torre campana Esto no es Esto es a la izquierda A la izquierda Ahora sí Esta torre demacrada, sí, ¿ves? Esta sí ¿Qué torre demacrada? ¿Qué nombre? Que era ahí, ¿no? Donde estaba yendo yo Torre quemada Torre quemada Ah, ya la he visto Vale Y abajo están los tres perretes Sí ¿Cómo es malo a Suikun, tío? Anda, hola A ver, el... Eusin Me llamo Ushin Estoy tras la pista de un poco a Suikun Pero sí, está ahí abajo, ¿no lo ves? Y tú eres shock Encantado de conocerte Sí, esa escena es muy ridícula Siempre me va a parecido Te digo porque dicen que Suikun Es aquí donde ha visto a Suikun Yo tengo que visitar a la sala de abajo Por ese agujero que hay en el suelo ¿Has visto a Suikun? Sí, estoy viendo ahí Es que esta escena me parece Estaba absolutamente ridícula, tío Pero cuando baja ahí Corre a esconderse en una brilla Y cerrar de ojos Y mira que lo he intentado a veces Jolón A mí... Ha venido shock a pegarme Ah, ¿ya? ¿Ya ha venido shock a pegarte? Pues hoy mía Me ha venido Neo a pegarme ¿Te crees que solo con venirte aquí Podrás atrapar al Pokémon Legendario? ¿Estás demostrando lo que vale? Lo tuyo no es más que palabrería El Pokémon Legendario será solo para mí Porque juré que sería el mejor entrenador Que pesado es Sí, es mucho bueno Estoy lavando, sí, estoy lavando Vale, lo menos mal ¿Te imaginas que jolando? Sería precioso Un golem A ver si va a tener tu equipo Hostia, es un agarón Como tenga tu equipo Me escojona A ver, estoy jodido Bueno, tengo un poco No, 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 no Tiene espíritu en su puta madre Bomba imán Bomba imán Me llevo Me voy Me voy Tiene un agro, tío Y se queda tan ancho, ¿eh? Sabe que un agro ni se queda tan ancho Un trapuño Pero, tío Vale, menos mal que el buceador Es demasiado buceador No, no ¿Quién ha muerto? No Eh, pero que no tiene lógica Pero, ¿quién? Es un tabú ¿Qué es un tabú? ¿Por qué? Me ha matado a visito A Hundo Con un retroceso Teniendo yo toda la vida Y sin hacerme crítico Joder, que roto Eh, ¿vió a Hundo con quién iba? Eh, no entiendo Con Lickitung No entiendo este error Tío, no entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene la...? Tres vidas Tres vidas Era retroceso Que con los rivales No puede tener potencia Retroceso No les tienen cariño No entiendo ¿Ya hemos perdido dos vidas En este capítulo? Tres vidas Tres vidas Tres vidas Tres vidas No puede Uf, qué susto, vale No entiendo yo la vida, tío No entiendo la vida Toma Y lo congelo En tu cara de congelado En tu cara de congelado Cabrón ¡Y no me hace demolición! ¡Saco! A... A Cloyster Y me hace demolición ¿Te ha matado? No Porque tengo muchísima defensa Pero me ha quitado La mitad de la vida Tres pandor Espérate porque es una... Es una movida Este... Este Wigglypuff, tío Masa cósmica ahora Sí, lo que faltaba Retroceso La mitad de la vida Me ha quitado con retroceso A Sayori Que es el más tanque que tengo Joder Pero hola Otro retroceso Me mata, tío ¿Por qué te han roto? Eh... Que alguien me explique este Wigglypuff Ya verás el combate Y vas a decir ¿Qué coño pasa con ese Pokémon? Eh... ¿Qué hago, tío? No sé si curarme Y si tengo suerte Puedo hacerle cosquillas A ti cura ¿Puedo curarme? Vale Bueno, voy a gastarme otra hiperpoción Que no me haga dem... O sea, que no me haga dem... Retroceso ese Ahora retira el Pokémon Y me saca un Nidoking ¿Qué dices? Ray Aurora Es lisa, me cago en tu madre Me baja el ataque Me da igual Yo voy a quitar Va, yo lo he matado Está organizando Yo lo he matado Yo lo he matado Ya está Vale ¿Qué más da? ¿Veis? Yo retroceso Y no le quito absolutamente nada Retroceso va por la amistad A lo mejor es... Claro Pero porque él tiene la amistad al máximo Si es el rival No debería No debería, ¿no? Voy a dejar el Lickitung Vale Y otro muerto Qué bueno, tío Ha usado camuflaje Y ha cambiado a tipo normal Demolición Y al suelo Vamos a ver Pues ya está ya, ¿no? El Wigglypuff Va a salir el Wigglypuff Me voy a quedar con mi Wigglypuff Y voy a tirar de demolición ¿Mover Pokémon? Voy primero Y le mato Bien Bien 13 vidas Nos quedamos con 3 Pokémon otra vez Es precioso O sea, este lo que está siendo precioso 13 vidas Golem Me quedo Demolición Usa Relevo Me lo quita Me saca un Wymer Wymer Está siendo duro Sí, sí, ¿eh? Retroceso Bueno, es que yo retroceso No le quita nada Demolición Demolición otra vez Demolición De los combates más difíciles Que han salido hasta ahora Te lo juro No entiendo ese Wigglypuff No lo entiendo No lo entiendo ¿Ves a curar? No lo entiendo Pero el profo de la torre Tío, pues Fundum me molaba, tío Fundum me molaba Pero ya murió Me preguntan por qué El capítulo de hoy Pero claro, hoy no hay capítulo Me cago la leche, tío Me cago la leche, tío Voy a curar Sí, hemos tenido ahí un ligero parón en la serie Es que no cuadrábamos Yo trabajaba No podía dar las horas que yo podía Entonces Lo que vamos a intentar es Grabar Sí, grabar mucho, sí Me molaba tres Bueno, este ya hemos grabado ya hoy tres Ya Tengo que empezar a estudiar también ya para examenes además Así que es guay Sé que en realidad A vosotros os mola Que grabemos al día Para que podamos hacer caso a vuestros comentarios y eso Pero No se puede No se puede No se puede Vale, ya estoy dentro de la torre Cuando quieras Vale, espera Que estoy dejando Forzamos que aparezca el primer Pokémon de ruta Me cago en la leche, tío Qué mala suerte Es que yo no tengo buen equipo, tío A ver Yo no tengo buen equipo El tuyo es pasable El mío No tienen ataques Yo por Empoleon La verdad Ese Empoleon El día que se muera Ese Wiggilypuff es abajo ya Donde salen, ¿no? Sí Vamos para abajo Y sale el Pokémon Vale Vamos para abajo, vale Vale, primer Pokémon Es que era tuyo, creo Sí A mí no me sale nada Vale Ahora sí Primero que haces tienden ruta va a ser ni más Ni menos ¿Qué? Un Bueno Un Swallow A mí me ha salido un Banette Un Banette Banette Bueno Si lo mantienes lejos de Pokémon en tipo lucha No está mal Un Swallow No está mal Un Swallow No está mal Swallow 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 No sé qué hacer Lo he matado Me cago en tu puta madre Le he hecho crítico, tío Yo que soy aquí Lo iba a matar Pues nada Pues nada Lo iba a matar yo también ¿Cuánta potencia tiene el chorro? Mucha ¿Ah, sí? Sí Pues nada Vamos a por los Pokémon Potencia, cien No es por tanto Ahora suele dar crítico A ver Le he hecho crítico Se van los tres Pokémon Bueno, su icono nos dice algo en manejado Y se va Vale Que sí Vale ¿Has visto eso? Swallow ha salido corriendo como un rayo Durante de mis narices Me he pasado los últimos años persiguiendo Y por fin he podido verlo decir que estoy alucinado Ay De algún modo es evidente que has llamado a la tienda de Swallow Bla, 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 bla No me interesas Ah, pues ya nos veremos Pero damos una poción o algo, ¿no? Se majo No, vamos, ¿no? De aquí Aquí ya no hay nada que hacer Ah, ahí me sale otro Pokémon Ahora, a ver Un guiar a dos Ahora coges el un Un guiar a dos Un guiar a dos Esto guapo, a ver ¿Qué más me puede salir? Con la polla, tío Sale con la polla Un riolu Joder Con la polla de la vida sale Un riolu, tío A la mierda A la mierda Nos enfrentamos al comefuegos ese A coger ese objeto Me come la polla Vale, bueno Muy bien Uy, si sale un Pokémon aquí arriba también Sí, también sale un guiar Un Mook hubiera molado A ver, yo estoy contra el buenfuegos A ver qué objeto es ese Si imaginas que ahora Como están random Pues todo ya me hace Un slanter Venga Muy opune Mentisca Tiro, bola, tiro, bola Vale Ah, y ahora no Ojo Y ahora no le hace crítico, ¿no? Me va a agotar Me está haciendo pupa Pit, pit, jod No es tiro Ah, no, es pit, jod Para hacerlo más muy todavía, joder No digo nada, tío ¿Desaparezco? Ah, no le afecta porque soy Porque soy inteligente Y me envenena Me envenena Relevo Vale, yo ya le he matado a este tío No me ha dado problema Oye, no mata, ¿no? Por cierto, al final O el veneno, ¿o sí? No, no, no Deja un peso Vale, perfecto Porque me lo han envenenado Bien envenenado Gafas elegidas Creo que esto es clave Gafas elegidas Creo que esto es clave Magnitud Oye, cada ataque especial Pero solo permite no usar Un tipo de movimiento Uff A ver Te encierra Este es objeto competitivo Velocidad de X Velocidad de X Velocidad de X Te encierra Voy a curar, voy a curar, ¿vale? Voy a seguir rápido a curar Glen Pero voy a dar a George No creo San Flora Uf, se dor ¿Qué ataques tenía, George? Se me muere Se me muere, se me muere Se me muere, se me muere ¿Dónde está aquí? Se me muere, se me muere, se me muere Se me muere, se me muere, se me muere ¿Se muere? Baja, se muere, se muere Se muere, se muere Se muere ¡Ah, no! en el gimnasio, sí, pero obviamente será en el capítulo siguiente. Un maril, tío, con sombra trampa que no me deja huir. Quita. Juraría que he quitado las habilidades esas. Pero bueno, da igual. Vamos al gimnasio, vamos a... Me parece que esas habilidades se quitan solo al principio. Vale, pues voy a... Vamos a empezar los útitos del gimnasio, vale. Y ya después le ve la mucha para el líder. A ver, arriba. Vale, a ver. Estoy todavía aquí encerrado, tío, en la torre esta de los huevos. Yo estoy con el primer con los maril con sombra trampa. Han salido dos, tío. Voy a curar. ¿Ya estás contra el primer sudito? No, no, que no. Que no lo estoy luchando. Estoy enfrente, pero quiero. Vale. Estoy curando a los pokémons. Hay uno de compuesto ya el equipo y ya estamos a tres otra vez. Nos han dado dos o tres ahora. Tenemos que empezar a plantearnos lo de... A ver, tenemos que empezar a plantearnos lo de no perder vidas. Bueno, yo diría ya incluso de recuperarlas. En algún momento. Vale. A ver, ¿dónde vamos? Arriba. Al... Bueno, un segundito, que es la vieja esta. Cuando me digas, le meto. Le meto, le meto una... ¿Ahí al final? ¿Dónde está el suelo? Espérate que... ¿Abajo izquierda? Aquí, vale, ya le he visto. Eh... Podrían dejar ideas de retos los suscriptores en los comentarios. Sí, también. Sube para arriba, que hay una vieja. Cuando quieras le damos. Venga, sí, sí, sí. Dale. Pues venga, háblale tú, que yo me he salido sin querer. Vale, ya está. Dale. ¿Crees que puedes causarle algún daño a nuestros pokémons? No. No van a ser el tipo fantasma. Un flareón. Himno. ¿Telepata? Vale. Lo que quita mentisca, eh. ¿Ascuas? Ay, qué susto. Ya me he querido hasta yo, que soy tipo... Vale, da igual. Cosas mías. Se retira, me saca un Latios. Y casi lo mato. George acaba de hacer... Clave, eh. Ya en Mega. Ya está, ya está. Ni de polvo. Tío, ni de polvo el Latios. Con su par de cojones, tío. Madre mía, el George, la que se ha marcado en este combate. Pero ya me tengo que cambiar. Vale, me han sacado un Oul. Un Oul. Pinta. Muerto de un golpe. Vale, me sacan al 9 colas. Al Qubi. Vale. Yo lo tengo. Me ataco antes que al Qubi. Y percolmío. ¿No me dio una paliza? Tío, percolmío el Qubi, joder. Vale. 27, vale. El Luxeador no puede subir más niveles ya. Lo hace perfecto. ¿Cuál es el máximo que podemos tenerlo? 27. Creo que tienes hasta más niveles que yo. Yo tengo a... Les tengo a 22, 24, 25. Vale. Himno, un PS. Joder, Himno. Un PS también tú. Muerte ya. Ya, tira. Himno muere. En los líneas de 24. Girafarig. Su último Pokémon. Cuidado con Girafarig. Que puede ser muy Girafarig. Sorpresa. Surprise, motherfucker. Vale. Mordisco. Me retrocede. Voy a hacer amortiguador al final. ¡No! Menos mal que he hecho amortiguador. Con ojo cuidado, ¿eh? Tiene mordisco el Girafarig, tío. Con su parte, cojones, tiene mordisco, tío. ¿Cuánto le quitará mordisco a Night Fury? Por jugar. Ah, nada. Cero. Vale, lo ha quitado poco. Se ha subido la defensa. Me cago en tu vida. Girafarig va. No lo mata. Mordisco. Vale. Lo mato, lo mato. No te rabia. Ya está. Vale. Eh, pues es mejor Pokémon de lo que creía esto. Vale. Muerto. Y cuando termines tú lo vamos a ir dejando. Yo ya la voy a terminar. Yo me voy a ir a comprar un par de Mayabal. Por la otra. Voy a durar. ¿A comprar qué? Mayabal. Que venden aquí. Ah, venden Mayabal. ¿Para qué sirven las Mayabal? Agua, bicho. Ah. Yo no voy a comprar más. Sinceramente, me parece un poco desperdicio. Yo que me aburría. Y he dicho, pues voy a comprar algo. Vale. Eh, ¿nos enfrentamos al segundo o no? A ver. Es que como... Minuto 19. A ver, a ver. Por poder podemos. Por lo poquito que quitamos del principio. Si nos enfrentamos, ya sí. Pues corre. Si no nos da lio, si yo estoy aquí. Vale. Venga. Vamos a ver que nos saca. Dos Pokémon solo. Venga. Se puede hacer en un minuto, sí. Se puede hacer en un minuto. A ver. Lilun. A nivel 20. Oh, soy tonto. ¿Qué pasa? Soy tonto. Nada, que el hecho a Erochorraún. Me electa, güey. Ah. El chorro es tipo aglador. Sí, sí, sí. A ver. Lilun casi muerto. A la hacha. Vale, nada. Lilun muerto. ¡Ojo! ¿Qué? No me ha matado a Lucas, no sé ni por qué. Cambio, cambio, cambio. ¿Qué huevo es el flip? Vale. Ah, vale. Ya se puede poner el flip. Vale, perfectamente. ¿Batido, en serio? Cago el huevo. Eh, yo ya estoy bien. ¿Remolino? ¡Cantin me duerme! Espérate, espérate que se lía esto. Vale, ya está. ¿Remolino y se muere? Ojo, ojo, cuidado. Finta que no vaya nunca. ¿Contador? ¡No! ¿Qué mal suena, contador? ¿A quién te ha matado? Ahora sí, Kate. ¿Me has quitado el Cloister? Que estaba siendo muy clavaradísimo. ¿Me has quitado el fucking Cloister, tío? ¿Pero cómo hace contador, de repente? O sea, ¿está haciendo nada? ¿Le ataco? ¿Cuando lo he cambiado? Bueno, me lo ha cambiado él, porque encima no lo ha cambiado él. Y... Venta la mierda, tío. Qué asco. Qué asco de... Que hemos perdido tres vidas en este capítulo. Qué asco de gente, tío. Es que son... El random está muy randomizado, ¿eh? Está muy difícil. En los retos quiero ver para recuperar vidas, ¿eh? Sí, sí. Es que... Es que lo necesitamos. Y en la ruta que nos atrapamos, atraparemos, ¿vale? Me dejaron con el tío. Aquella ruta la necesitamos. Sí, vamos a atrapar ahí. Pero yo... Vale, me voy haciendo Pokémon y ya guardamos. Vamos a dejar al muerto 12 vidas. Es que 12 vidas, no vamos a terminar el loque ni de coña. Pero lo que hemos perdido casi la mitad de las vidas y vamos... Esta que es la tercera medalla. Cuarta. La cuarta. Y nos queda una regi... Esta región y otra. Creo que no está muy difícil. Es que no puede ser que... Es que no puede ser que te hagan... Todo... Es que la mayoría de las muertes son one shot, tío. Le ha guiado toda la vida en un contador. Yo es que flipo. Es que nos la están liando, eh. Y el que he perdido yo... Ya lo verás. Ya verás aquel Wigglypuff. O sea, cuando lo veas vas a decir... What the fuck. O sea, es que no tiene lógica. Pues yo tengo... Porque yo tengo un Wigglypuff y va a hacer esas cosas. No, no, tío. Bueno, chicos, lo hemos ido dejando por aquí. Si os ha gustado, dadle a like y no suscribiros. Y el próximo día más. Adiós. 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 Adiós.